Les presentamos a David Tejero, maestro de la acrobacia extrema. Este malagueño de 26 años es la primera persona del mundo en realizar una que combina el parapente con el wingsuit o traje con alas. Comienza con una maniobra por la que hace pasar la vela del parapente por debajo como si saltara la comba. Luego realiza un salto al vacío mediante un sistema que lo catapulta a más de 200 kilómetros por hora. Para acabar planeando con su traje de alas y abriendo un paracaídas con el que toca tierra con pasmosa suavidad. Es la segunda vez que David realiza esta pirueta sin parangón, en esta ocasión sobre la localidad de Los Algodonales, en Cádiz. Un momento único ha dicho que lo anima a perseguir nuevos retos. ¡Gracias!